¿Dónde vas, dónde vas, nube de mi soledad? La nube que no es la misma grima ¿A dónde vas, nube de mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, dónde me va? ¿Por qué, por qué estás aquí? Son mis palabras, las escribí conmigo Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde vas, cómo las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas Mi soledad, 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 estoy Gracias por ver el video.